Un día como hoy, en 1913, inició una rebelión para derrocar al presidente Francisco I. Y se contó con el apoyo de una parte del Ejército y de manera muy especial de los cadetes que lo acompañaron. ¡Abrir los ojos como siempre, un día cualquiera, con el compás de Diana en su dinámica cadencia! ¡Jóvenes cadetes, la patria necesita de su valor! ¡Marchemos en columna de honor para demostrar al pueblo de México la lealtad que le profesa su Ejército! ¡Abrir los ojos! En este día pasamos lista de honor a los héroes del heroico Colegio Militar. Teniente Juan de la Barrera ¡Juido con la patria! Cadete Juan Escutia ¡Juido con la patria! Cadete Agustín Melgar ¡Juido con la patria! Cadete Vicente Suárez Cadete Fernando Montes de Oca Cadete Francisco Márquez De la heroica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta Cadete Virgilio Uribe Que viva la lealtad del ejército al gobierno civil, a las instituciones democráticas. Muchas gracias.